¿Qué es la pandemia de la pandemia? No realizar espectáculos periódicos, pero sí celebrar de maneras diferentes, como van a ser espectáculos, show artísticos en diferentes puntos de nuestra comuna. Invitamos a todos nuestros vecinos y vecinas a participar de estas actividades que realizamos con mucho cariño desde el municipio.